En actos públicos En actos públicos Gracias a la decisión de nuestro gobernador regional Ingeniero Nelson Chuy para quien pido fuertes palmas Estamos recibiendo el nuevo mobiliario y equipamiento En nuestra institución educativa para los tres niveles No tenemos nada que invitarle a ninguna institución educativa de la zona urbana La implementación integral del colegio demandó una inversión superior a los 100.000 soles Y beneficiará a 1.500 alumnos de los niveles de inicial, primaria y secundaria Reforzando su rendimiento académico El día de hoy estamos aquí cumpliendo ya un sueño, un anhelo El centro educativo 2975 se viste de gala con este equipamiento Y nosotros esperemos que le den el mejor uso Que lo cuiden porque ustedes saben que es un recurso del Estado Y los recursos están escasos Y por eso le pedimos que tengan los profesores que tienen que enseñar a los niños Lo hagan con mucho cariño Con mucha dedicación Con mucho esfuerzo Porque realmente también el gobierno ha tenido que invertir Y las inversiones como ustedes entienden cada día son más difíciles Los padres de familia valoraron el esfuerzo del mandatario regional Por cumplir con su palabra y culminar un proyecto que moderniza el recinto educativo Y con ello la enseñanza de sus hijos Hemos pasado a ver los equipos y son de última generación Gracias señor presidente por acordarse de este centro poblado Donde nace la provincia de Cañete y la región Lima provincias Y agradecerle y darle la bienvenida a nuestro gobernador regional Que valió la pena esperar Para tener los mobiliarios y los equipos de última tecnología Al mismo tiempo, el gobierno regional de Lima Realizó una campaña de salud brindando siete especialidades Para atender las dolencias de los pobladores Incluyendo la entrega de medicina gratuita Al conmemorarse el 14 aniversario del centro poblado Nuevo Yacucho Cañete, su señor Y me quedo en Cañete Cañete, su señor Y mi querida Cañete Cañete, su señor Un saludo y mi cañete